Bienvenidos a tu show podcast, episodio número 377, desde el hoy, la camisa de los Mets de Nueva York, que es la que tiene cuatro camisos. Nuevamente, sí, estoy ligando para atrás, estoy ligándole a los Mets de Seattle. ¿Por qué? No entiendo tu lógica. Es que Seattle está en un momento raro, pero están ahí, están como que comenzando a darme esperanza otra vez, entonces no me quiero emocionar. Estoy bien, entonces. Porque estoy ligando para atrás. Bueno, si tú no has perdido la esperanza de los Mets de Seattle, puedes jugar a que ellos ganan, para que ganes dinero en www.goldenplace.com, utilizando nuestro código promocional TODESHOW. Miren, ¿quién tiene una temporada más impresionante? ¿Soy el Betani o el señor Aaron George? Hicieron este planteamiento en la red social X porque un fanático dice, estoy absolutamente shockeado, impresionado de la cantidad de personas que piensan que, un 50-50 de Shohei Yotani, sería más impresionante que la temporada que está teniendo Aaron George, tomando en cuenta de que Aaron George pueda al menos empatar su propio récord y por qué no pasarlo. Yo creería que a día de hoy, todos creemos que Aaron George puede pasar esa marca de 62 cuadrangulares. Si nos vamos a las estadísticas, en cuanto al guard, Aaron George tiene 9.4 y Shohei Yotani tiene 6.6. Aaron George claramente le lleva una morena, claramente también Aaron George juega a defensa, eso es otra cosa. Pero si nos vamos a los numeritos normales y corrientes, Heats va ganando Aaron George, cuadrangulares va ganando Aaron George, carreras impulsadas va ganando Aaron George, en bases robadas claramente va ganando Shohei Yotani porque tiene 40 y Aaron George tiene 6, y en lo que es Average, OEP, Slugging, OPS, OPS ajustado, o sea, si tú pones esta imagen y tú ves la temporada de Aaron George y la temporada de Shohei Yotani, no está ni cerca una de la otra. El tema es que Shohei Yotani puede llegar al 50 y 50, y con todo el tema de la narrativa de que Shohei Yotani es el unicornio y todo eso, todo el mundo va a decir, Shohei Yotani está teniendo una mejor temporada, quedaron George, y a mi parecer, no. Mira, déjame hacer un pequeño inciso en lo del guard de George, que tú dices, no, eso es porque tiene guard ofensivo también, el guard ofensivo es negativo. Es negativo el de George. El guard ofensivo de George es de 10, y tiene menos 6 de, menos 0.6 de defensivo. Yo también dije lo mismo, yo dije, no, pero este guard debe estar inflado por la defensa. O sea, este es puro ofensiva casi. Esto es puro ofensiva. Puro ofensiva. Puro ofensiva, y se está viendo afectado por su defensiva. Pero sí, mira, yo te quería hacer la pregunta, porque esto está interesante, ahorita, o sea, se puede decir que O'Tani va a ganar el MVP, de la nacional, porque no hay otro... Francisco Lindor, Francisco Lindor y el Teletubi, para mí son los MVP, Francisco Lindor y el Teletubi, ya. Bueno, la narrativa ahorita es que, bueno, O'Tani va a lograr, bueno, está apuntando a lograr el 50-50, y eso en teoría le daría el MVP, y George está en la otra liga, pero yo te lo pregunto, ¿cómo estaría la conversación si O'Tani se hubiese quedado en la liga americana? Con otro equipo, no tienen que ser los angelinos. Vamos a ponerle un equipo contendor, los Orioles, por ejemplo. ¿Cómo sería esa conversación? La conversación sería demasiado... el 99% de los equipos, el AMLV, a favor de George O'Tani, y unos fanáticos de los Yankees de Nueva York pujando por Aaron Yates. Esa sería la conversación, mínimamente. Sí, por un tema de que, bueno, la gente odia a los Yankees, y un tema de que O'Tani es el unicornio. Pero incluso si están en la misma... Si O'Tani y Aaron Yates estuvieran en la misma liga ahora mismo, Aaron Yates es el MVP de la liga americana estando O'Tani ahí. Sí. Al menos estando este O'Tani sin lanzar, yo diría que sí, sin duda. Yo estoy ahí contigo. Yo al principio estoy como que... No, no, no tengo ni cerca, hermano. Sí, eso te iba a decir. Yo estaba pensando como que, no vale, pero en 50-50 O'Tani es mejor que la temporada. No, no. Es que... O sea, las temporadas vamos a llamarlas similares a nivel de historia, porque se están haciendo historias de ambos lados. El problema es que... Bueno, el problema entre comillas. O sea, a favor de George es que aporta más al equipo que O'Tani a los Dodgers. Claro. Entonces, no hay... O sea, si la conversación está ahí, entre quién es mejor, ve... O sea, pasa a la página y ve quién aporta más al equipo. Problemas de la cuestión. Nada, lo que estaba diciendo es que si estamos comparando ambas temporadas, que están siendo increíbles, y como que, bueno, ¿cuál es mejor? Bueno, no sé. Vamos a ver quién aporta más al equipo. Y hay un stat que dice que George es muchísimo mejor aportando al equipo que O'Tani. O sea, yo creo que la conversación... Yo de verdad la veía así como que, por ser fan de O'Tani, es como que... No, tiene que ser O'Tani, por amor a Cristo, es O'Tani. Pero yo lo de George ya es otra cosa. Ahora, si logra el 50-50, yo creo que en la nacional, por más lindor, por más... No sé, lo que sea, yo creo que el O'Tani tiene que ser el MVP de la nacional. Una lástima. Sí. Una lástima. Yo quiero decir algo, y hay momentos de la temporada en donde yo me vuelvo hater de O'Tani. Ok. Van tres temporadas seguidas. Ok. Hay momentos de la temporada que yo digo, ¿ya hasta cuándo este tipo, el MVP, todo, sea de facto? Ok. No es así, claramente no es de facto, porque el tipo es una bestia, el tipo es una locura. Pero cada vez que hablamos acerca del MVP de Shoji O'Tani, se agrega una capa extra de por qué no debería ser el MVP. Y esta capa es, en este momento, que no juega defensa. Y que un DH nunca ha ganado un MVP, por ejemplo. Ahora, si O'Tani lo activan ahorita en septiembre, se lanza tres jueguitos. Y tres buenos juegos. Nada. Se le suma, ¿eh? Nada. Ojo. Es una... Ojo. Yo no sé. Mira. Bueno, yo planteo lo siguiente. Tyler Glassman está lesionado, ¿no? Ajá. Ok. Sí. Tyler Glassman está lesionado. Yamamoto en asignación de rehab. ¿No? Si los playoffs empezaran ahora mismo, o, viéndose el futuro, ¿quiénes serían, o cuál sería la rotación de los Dodgers para el playoff? Jack Flaherty, primero, que es un tipo que acaba de llegar a día cambio. Y de segundo, no sé si por mérito, pero por veterano, sería Clayton Kershaw. Vamos a suponer que está Yamamoto ahí. Vamos a suponer que no se vuelva a lesionar. Pero supongamos lo peor. Vamos a suponer lo peor. Tyler Glassman está lesionado y Yamamoto no puede volver y empieza los playoffs de la MLB. Flaherty, primero, Clayton Kershaw, segundo, tú hiciste una gran cantidad de movimientos para terminar con Clayton Kershaw. No de primero en playoff, sino de segundo, me parece a mí que sería un fracaso. Y me abre a mí la mente a decir, ¿deberían los Dodgers apurar a Shoji Otani para que lance ahorita en playoff? ¿O vivirían con la conciencia limpia los Dodgers diciendo, yo me traje a Flaherty, yo me traje a Clayton Kershaw? Y bueno, mira, circunstancias, no podemos pasar más allá de playoff, porque yo honestamente, yo creo que si tú vas a enfrentarte a los Phillies de Filadelfia con esa rotación que está más sólida que nunca, unos tipos... El equipo de los Phillies ha utilizado a nueve abridores durante toda la temporada, los Dodgers, creo que pasan más de 20, 20, 20, una cuestión absurda. Entonces yo no sé si los Dodgers van a apurar un poquito de Shoji Otani, que honestamente la respuesta, genuinamente creo que no, creo que no. No. Porque sería una locura de verdad que tú traigas a este tipo a lanzar ahorita a los playoff. Sí, las cosas apuradas no salen bien. Mira, píllate aquí, acabo de poner, la temporada 2022, donde Josh ganó el MVP, y Otani quedó de segundo. Y mira los números. Bueno, no te va a quedar de segundo, sí, es que no está ni cerca, te estoy diciendo. Y mira los números. Por favor, o sea, 62 cuadras con las nes contra 34, si no te vas contra 35, o sea, no entiendo. Y si mal no estoy, ese temporal no lanzó. Ese temporal no lanzó, déjame revisar. Eso fue la 2022. Ah, no, mentira, la 22 se lanzó. Sí, claro. Claro, aquí Otani estaba en la conversación, que fue porque era el two-way player y le fue bastante bien de él. Es de hecho su mejor temporada como lanzador. Sí, señor. No sé. Pero bueno. Mira, Francisco Lindor está jalando a Soto para que se quede en Nueva York, pero en los Mets. Lindor hizo unas declaraciones donde hablaba de Juan Soto sin mencionar su nombre. Pero él dijo, bueno, un dominicano ahí que juega al otro lado del metro. Está teniendo un año fantástico y espero que salga y rompa todos los récords de contrato. Si es con nosotros, será fantástico. Él nos ayudará mucho. No nos ayudaría. Nos ayudará. Siempre está manifesting, manifesting. Si Soto llegase a romper los récords de contrato, estaría rompiendo el de Lindor, 340 millones por 10 temporadas, y el de Manny Machado, 350 millones por 11 temporadas, convirtiéndolo en el latino con mejor contrato. Superaría también el contrato de Mookie, Josh y Trout. Josh, 360, 9 temporadas. Mookie, 365, 12 temporadas. Trout, 426 por 12 temporadas. El de Daniel, la verdad, es que está complicado. Ya salió Jeff Passant a decir, yo creo que los dos equipos que van a pelearse por Juan Soto se llaman Yankees de Nueva York y Mets de Nueva York. Boston difícil, Dodgers tiene la plata, pero no sabemos si se va a meter en la pelea. Sí, Soto que se vaya buscando su casita definitiva en Nueva York. ¡Claro! ¿Sabes qué hay? Sin duda. Hablando de Juan Soto, Ishii Suzuki tuvo 2100, o tiene 2181 hits más que Juan Soto. Pero Juan Soto tiene 102 boletos más que Ishii Suzuki. Una locura. Y está en su séptima temporada en Grandes Ligas, Juan Soto. Una locura, sí. Sí, sí, Soto tiene desde 2018. Y Ichiro, creo que tuvo... ¿Cuántas temporadas tuvo Ichiro en Grandes Ligas? ¿17? ¿19? Imagínate. No, no, es una locura. Es una locura. Mira, la sabermetría a veces puede que te aburras del béisbol. Aaron George hizo esta jugada increíble en el centerfield. Todo el mundo estaba vuelto loco porque el tipo está batiendo increíblemente bien. Probablemente rompa su propio récord de cuadrangulares. Hace esta gran jugada del centerfield. ¿Y qué dicen los fanáticos? Este tipo es el verdadero capitán América. El tipo puede hacer absolutamente todo. Ah, pero si te vas a la sabermetría. Esta jugada que estás viendo, que hizo Aaron George, que esa jugada no la puedo hacer yo, no la puedes hacer tú, Andrés Eloy, porque está bien difícil, hay que correr mucho, sincronizar y atrapar la pelota. O sea, esa jugada tenía una probabilidad de ser out del 95%. O sea, que en teoría, porque es difícil hacerla, en teoría, esa jugada no era difícil de hacer. O al menos no es una jugada para que tú digas, Aaron George, el mejor defensor del centerfield. Y eso a veces me molesta, porque tú ves esa jugada en vivo, en playoff, y tú dices, hermano, bien de equipo. Y sale alguien con lentes y, esta jugada tenía un 95%. Nah. Ojo, yo no estoy criticando a la sabermetría, ni a los sabermétricos. Honestamente, de hecho, quiero, me gustaría aprender mucho más de sabermetría, porque ahí tú puedes interpretar muchas cosas y callar muchas bocas también, honestamente. Pero, no me venga, o sea, ya, tú tienes que tener un timing, chacho. Eso es como salir con una chama y, eso es como bajar. Nah, tú entiendes, eso es como, hmm, ¿me lo bajaste? Tú me dices eso, tú me dices eso, es verdad, o sea, tú me dices eso. Te puedes atrapar. No, pero es que el 95% fuera fácil. Yo te miro así y te dije, no, chico. Sí, no, 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 no creo, no creo. Y es eso, está feo, está feo. Pero bueno, amamos la sabermetría igual, no pasa nada. A veces, a veces uno quiere apagar el cerebro y ve a béisbol. No, no, pero ¿quieres que te diga algo? George. Listo, ya. Ahora, ¿quieres que? Esta persona, Katherine Rosales. 100% Katherine Rosales. En esa jugada se volteó así y que, 5% de probabilidad, chico. Sí, sí, sí. Mira esta jugada de cuchiplu, cuchiplu, que la hizo y dije, ay, ¿qué haces, tío, Katherine? Ya, perro. Hablando de Brent Rocker ahí, Brent Rocker no le interesa a nadie. No, mentiras. Sí, sí, le interesa. Sí, le interesa a la gente. Saludos a Katherine Rosales. Miren, nos vamos a ir. Creo que había otra cosita. Ajá, aquí está, ya va. Ahora, mira, Alex Bregman. Esta es la novena temporada de Alex Bregman. Y ha sido muy esencial para el equipo de los Astros de Houston. Cuando Alex Bregman inicia un juego y anota una carrera, los Astros de Houston tienen 42 y 11. Cuando él inicia un juego y no anota una carrera, el equipo tiene récord de 23 y 46. Y va a ser curioso qué va a hacer Alex Bregman o quién va a firmar a Alex Bregman porque hace 3, 4 años tú pensabas en Alex Bregman y tú decías, este tipo es un tercera base que todo equipo quiere tener para armar su equipo alrededor de él. Ahora mismo, honestamente, no lo creo. Se está ponchando mucho o no está tomando muchos boletos. Cada vez más, la velocidad de salida de los Astros está de bajada. Pero el tipo es un veterinazo. Genuinamente, no creo que vaya a conseguir un contrato de 300 millones de dólares ni mucho menos. No va a tener un contrato como Sander Bogart, por ejemplo. Pero quizás sí un contrato de 200 milloncitos. Está medio amuleto como el pitcher este que si lo tienes en tu equipo y vas a la Serie Mundial lo ganas. Epa, Will Smith, ¿tú sabes quiénes tienen a Will Smith ahora mismo? Y están ahí haciendo un push y ahora mismo están líderes en su división. Los Kansas City Royals. Sí, señor. Los Kansas City Royals. Bueno, está lesionado. Está en la lista de lesionados de 15 días. Ah, pero es el que tiene que tenerlo ahí que el dogado, más nada. Tengo en el roster del playoff y ese hombre hace el trabajo. Sí, señor. Sí, señor. Mira, Jason Hayward firmó con los Astros de Houston luego de haber sido dejado en libertad por los Dodgers. Qué locura que yo el recuerdo que tengo de Jason Hayward es dándole su primer honrón. Creo que fue en su primer turno contra Carlos Zambrano. Eh, contra Miami. Contra Chicago. Pero Hayward no es todo lo vio en... Atlanta. Ah, claro. Atlanta. Claro, sí, es verdad. Hayward era prospectazo de los grados de Atlanta. Lo que pasa es que se ha perdido en el camino, pero... Sí, sí, es cierto. El equipo en el siguiente es Chipper Jones, algo así, ¿sabes? Sí, 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 claro. Es que, claro, yo tengo ese Hayward, Chicago, sí. No, 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 no. Él empezó siendo el caballete del equipo de Atlanta. Y el primer honrón se lo metió a Carlos Zambrano. Claro, claro. Complicado. Pero bueno, son estas cosas que honestamente hay veces que yo no entiendo en cuanto a... Si ese Hayward es un bateador, que claramente no está bien, ¿por qué no te traes a un novato? O sea, son estas cosas que hacen los equipos simplemente para no subir a un novato y que no vayan consumiendo tiempo de... De... Estos días lanzó Johnny Cueto con el equipo de Los Angelinos. Sí. Y tú dices como que, ojo, no es por desmeritar ni mucho menos ni nada, pero tú dices, oye, ¿no hay un joven que pueda lanzar mejor que... Es que hay demasiado. Es lo que... Creo que... ¿A quién fue el que seleccionó el tercero base en estos días? Atlanta. Tienes ahí buenos prospectos. Ajá, son short stops, son segunda base, pero... Pruébalo en tercero base. ¿Se trajeron a quién? Eh... ¿Quién fue el que firmaron? ¿No fue a Rosario? No, no fue a Rosario. No. No, 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 no. Yo sé que Gurriel está en ligas menores y lo estaban poniendo a jugar a tercero base. Sí, pero firmaron algo así súper... No, fue a este... Ay, ¿qué era de los Yankees? Que Detroit lo dejó libre... Se me olvidó el nombre. J.D. Davis. No. Eh... Ya, vamos a buscarlo. ¿Era de los Yankees? Sí, hace un par de... Eh... La México, ¿no fue? No. No, la México, ¿cómo la México? No, no, no. No fue a la México, chico. Que estoy hablando yo. Eh... Tercera base. ¿Dónde está? Urshela. Ah, Urshela. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pero ya va, pero Urshela no es... Está malo, o sea... Claro, pero no... Ojo, que no es mal reemplazo, dijo. O sea, creo que si tú me decías, no sé... Firmaron a... A Kiner Falefa o nada y así, tú dices como que... Sabes, ya, ya va. Sí, 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 sí. No me toco la cojona, ¿sabes? O el mismo J.D. Davis, o sea... Claro, pero no, yo digo... O sea, tienes la granja ahí, aprovechalo. El tema es que todos los equipos ven eso como un negocio y dije, no, vamos a quedarnos con el jugador hasta que... Mira, vamos a dejar esta información acerca de los tiburones de la Guayra para el día jueves, porque bueno, todavía no está confirmado, un chismecito ahí leve. Que fue interesante. Mira, te digo algo, yo al equipo de los tiburones de la Guayra, la verdad es que le tengo... Mira, si esto es cierto, si esto es cierto, yo veo a los tiburones de la Guayra como los Dodgers de Los Ángeles de la LVP. ¿No? Si vinieran, si vinieran sus criollos, no hay nada que buscar. O sea, yo creo que este año, más que el año pasado, ¿no se acuerda que el año pasado empezaron con otra gerencia y era otro proyecto y otras cosas y hubo muchos cambios durante la temporada, durante la temporada? Sin embargo, si tú combinas a estos, que aquí los tengo, pero a ver, si tú combinas a Leónis Martín, a Yaciel Puig, a... ¿cómo se llama el otro? Art Charles. Art Charles. Y hay uno que es gracial también, creo. Sí, es cubano, ¿no? Ah, igual es cubano. Bueno, la Guayra, pero la llave, espérate, la Guayra, la Guayra, ¿no estás viendo pitchers? No. Claro. No, o sea, ¿puedo ver? No, sí, puro... No, no, creo que... No, ya va, yo creo que sí. Ya, 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 ya. Bueno, la gran mayoría son bateadores. No, no, sí, 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 pero estoy seguro, importados... Tiburones. Ya va. Ya va. Pongo importados tiburones y me sale... Pongo importados tiburones en un ex y me sale una foto. Está Trevor Bauer, Wander Franco, Yaciel Puig y Julio Urias. Ah, ok. Y así que, genial. Prueba a ver si consigo rápido... Ah, aquí está. Aaron Magariti. Ah, bueno, Miguel Romero, claro, Miguel Romero es lanzador, sí, señor. Leonis Martín, Art Charles, Yurisbel Gracial, Miguel Romero y Aaron Magariti. Magarita. Es italiano. Eh, puede ser. O sea, debe ser que sí, del Bronx o algo así. Sí, sí. Dos lanzadores, dos lanzadores y tres jugadores de posición. Y este que vamos a nombrar mañana, que bueno, quizás también se... Ese quizás está potente. Sí, sí, pero bueno. Miren, www.goldenplace.com, código to the show. 20% de descuento, no chicos, 20% de tu primera recarga. Te lo vas a ganar. Nosotros nos escuchamos mañana. Bye. Chau. Chau. Chau.